muy buenos días hoy os traigo arroz frito con ternera mirad qué buena pinta está buenísimo y lo he probado ahora para ver cómo estaba de salsas y el tal de rechupete bueno espero que os guste ahora os digo los ingredientes venga hasta ahora bueno mirad aquí hay arroz basmati mirad basmati hay 400 gramos de arroz y 800 mililitros de agua vale no le pongo sal lo pongo ahora al principio en un fuego fuerte hasta que arranque a hervir y luego lo pongo lo paso a un fuego pequeño en total que esté unos 10 12 minutos vale sin destapar y sin destapar también lo dejáis 5 o 8 minutos que repose vale y luego ya lo destapáis bueno ya os lo enseñaré venga hasta ahora bueno el arroz han pasado 11 minutos lo apago ya y lo dejo así para que repose vale 5 7 minutos 8 vale venga luego te enseño cuando esté bueno os enseño el resto de los ingredientes mirad aquí hay 250 gramos de bistec de ternera a tiras vale 6 huevos para hacer los revueltos esto es opcional quien quiera que lo ponga y quien no que no lo ponga vale aquí hay 200 gramos sí 200 gramos de pimiento a tiritas veis rojo y verde medio de cada hay yo el pimiento verde que uso es morrón también como el rojo aquí hay tres tomates pega cortados pequeñitos 75 gramos de zanahorias ralladas 250 gramos de cebolla cortadita pequeña sal salsa de soja salsa de soja sí y salsa terilla aquí vale y aceite bueno ya tengo puesto en la cazuela aceite veis ahora lo pondré al fuego y freiré la ternera un poquito solo un poquito marcarla vale a ver venir conmigo mirad el arroz ya ha reposado es ahora cuando yo lo destapo eh no lo había destapado mirad como está veis empieza a soltarse bueno seguiré moviéndolo para que se suelte del todo bueno pues ahora encenderé el fuego y pondré la cazuela y freiré la carne vale venga ahora os lo enseño bueno la cazuela ya está caliente y vamos a echar las tiras de ternera vale así así que se marquen solo que se marquen pero son finitas venga así no le he hecho sal ahora porque se endurecen venga dejaremos que se marquen ahora vuelvo eh no os vayáis bueno mientras se marca la ternera vamos a hacer los huevos revueltos esto es opcional eh ya ya os lo he dicho si queréis le ponéis y si no no hace falta venga 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 pondré unos tres huevos uy ahora ahí acá hay una cáscara venga venga así no entiendo por qué la carne tiene tanta agua bueno así no le echaremos sal tampoco eh le echaremos luego venga venga bueno cuando esté cuajado lo sacáis y ponéis los otros ¿vale? venga que si no se hace muy largo el vídeo ¿vale? y no quiero que os aburráis venga hasta ahora bueno la ternera la vamos a sacar venga así y la reservamos ¿vale? vamos allá vamos allá y aquí quedan dos pafitos uy que no voy a poder sacar lo que eh jejejeje a ver si puedo venga ahí muy bien echaremos la cebolla así y la dejaremos por esos cuatro minutos ¿vale? que se vaya haciendo poco a poco venga ahora vengo bueno la cebolla lleva ya cuatro minutos ahora vamos a echarle los pimientos así así y vamos a echarle la cebolla y la zanahoria y la zanahoria venga todo aparente así así venga dentro de un par de tres minutos le pondremos el tomate ¿vale? venga dejaremos que se poche todo esto que se haga al dente y en tres minutos cuatro minutos vuelvo bueno han pasado cuatro minutos ¿vale? mirad está al dente los pimientos todo todo está al dente ¿vale? ahora echaremos los trocitos de tomate así muy bien y los dejaremos y los dejaremos pues cuatro o cinco minutos que se vaya haciendo ¿vale? ahora ya le voy a poner un poco de sal no mucha porque va la salsa de soja ¿eh? no le pongáis mucha así un poquito solo ¿vale? bueno cuando pasen los cinco minutos vuelvo venga hasta ahora bueno ya han pasado los cinco minutos ahora vamos a ponerle la carne venga así bien movida mirad el arroz se lo vamos a poner así bueno lo he ido soltando un poco ¿eh? así así ahora lo moveremos todo muy bien no esperaste le he hecho el revuelto de huevo así ahora sí ahora lo movemos muy bien así así venga así por todos lados venga que se integre todo el arroz el arroz la carne los huevos todo así muy bien así muy bien así y ahora le iremos echando las salsas las salsas venga yo os voy a orientar pero a quien tiene que gustarlo es a vosotros vosotros tenéis que decidir las salsas que le echáis ¿vale? venga una una dos tres y cuatro de soja para la salsa teriyaki ahora que no podía abrirla venga una dos y tres así vamos a ver ahora había quedado una cuchara bueno pues ahora lo volvemos a mover muy bien venga venga para que penetre el sabor de las salsas así huele más bien oh qué bueno tiene que estar ay bueno esto de los ingredientes para adentro así venga voy a probarlo a ver cómo está le falta un poquito un poquito le voy a echar otra cucharada de teriyaki así bueno a moverlo así 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 ya está perfecto si os ha gustado voy a apagar que ya está perfecto bueno si os ha gustado voy a apagarlos si os ha gustado la receta darle un like suscribiros y activar la campanita para que os siguen todos mis nuevos vídeos vale es gratis para vosotros solo os cuesta un clic bueno pues que os aproveche y un besito adiós